hola en este vídeo estaré enseñándoles cómo pegar este flores de papel en cortinas con una cinta doble cara que es muy resistente bueno aquí tenemos la cinta es esta y la pueden comprar en la ferretería es una cinta doble cara y aguanta un peso de hasta 3 kilos entonces aguanta muy bien las flores yo las flores más grandes que hago son de 40 centímetros en sí esta es de 40 centímetros entonces como es unas flores que me encargaron las flores o sea no es una decoración que yo voy a hacer sino la persona me encargó las flores entonces para enseñarles más o menos bueno yo voy a agarrar sólo dos pedazos uno que lo voy a colocar en la orilla y otro en medio presiono bien bien para cuando quiera quitar el papelito no me dé trabajo aquí tengo mi cortina y voy a empezar a pegar con la primera flor más o menos donde yo la quiero ubicar que es en la parte de en medio lo más importante es para que tus flores queden bien pegadas es que tú pegues agarres la tela y cuando pongas la flor este presiones bien la flor sobre la tela que esté por la parte de atrás le metas la mano a la cortina y conforme vas poniendo la flor le vas vas presionando en la tela para que pegue bien este la flor quede bien pegada en la tela yo por lo regular a veces cuando son decoraciones que yo voy a realizar lo que hago es hacerles una base de cartulina y les hago unos ganchitos por atrás y eso queda mucho mejor pero si quieres pegar directamente en la tela esta cinta es muy buena y aguanta un buen peso bueno espero les guste este suscríbense y denle like a mi canal